Miren Llamaron a la policía para que Este Llamaron a la policía para que pudieran correr a la gente Llamaron a la policía para que puedan correr a la gente Porque como nadie se quiere ir Entonces eso está mal La verdad es que los dueños del lugar Son los culpables Bueno señores Esto pues tiene que Hacersele llegar allá A las autoridades correspondientes Allá en El Salvador Miren hasta lo que han llegado acá Estaban porque Lo sacaron Lo sacaron ya Lo sacaron a la fuerza Para Aventuras 503 Ok, le vamos a explicar Ya que él está en Nosotros pertenecemos a la Junta Receptora de Votos Y ya que usted tiene Pero es uno de los nuestros Queremos explicarle Y explicarle a toda la gente Que trabajamos desde las 4 y media De la mañana Estamos ahí Hemos atendido 3.268 personas Hasta las casi 6 de la tarde Lamentablemente Indra Que es la compañía Que llevaba La 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 El control De las máquinas de votación Dijo que El contrato estaba hecho Realmente Hasta las 5 de la tarde Entonces nosotros Tenemos aproximadamente 2.000 personas allá afuera Que se han quedado sin votar No es por nosotros Que éramos la Junta Receptora de Votos En el exterior Hemos estado ahí Más de dos horas esperando A ver Si realmente Nos dejaban atender A toda esta gente Y no quisieron Hemos recibido insultos Del personal De De Seguridad Que está adentro Y los pueden ver En mi página De Carolina Alfaro Donde nos gritan Get out Salgan Eso lo hemos recibido Y no es justo Porque aquí Nadie está cobrando 5 centavos Hemos donado Nuestro tiempo Desde las 4 y media Y lo hemos hecho Por amor A nuestra patria Por amor A nuestro país Y todo lo que ustedes ven Que nos han salido Que sacar Es por eso Porque hemos luchado Para que todos ustedes Vengan Y puedan votar No fue culpa De nosotros Fue culpa Realmente De la compañía Que ya no Quiso seguir El contrato Nuestras disculpas Porque como pueblo Nos merecemos Una disculpa ¿Verdad? Nos merecemos Por haber estado 2, 3, 5, 7 horas Allá afuera Aguantando frío Con sus hijos Hemos tratado Hemos tratado Hemos tratado de hacer Todo lo posible Nosotros no hemos comido Nosotros no hemos No hemos ni siquiera Tomado agua Estando Allá adentro Entonces nuestras disculpas Para el pueblo De Long Island Que vino a ejercer Su voto Pero que lamentablemente Nos echaron Ahí está la puerta Ahí está la señora A nosotros nos dijeron Que nos iba a venir La policía A escoltarnos Para sacarnos Yo no necesito No necesitamos Escoltas Y saben por qué Porque estamos trabajando Para nuestro pueblo Para nuestro pueblo Para nuestra gente En Long Island Y gratis Valga la aclaración Ustedes han estado aquí Por amor A nuestro país Así es que era justo Que nos dejaran Terminar De atender A todas las personas Que estaban ahí Lamentablemente Nuestras disculpas Para ustedes Y no se pudo Pero esta es una nueva experiencia ¿Y saben por qué? Porque el pueblo habló Porque el pueblo Votó Porque el que pudo Ejercer su voto Lo hizo Y lastimosamente Yo no puedo dar números Pero quiero decirles Que lo que el pueblo habló Fue grandioso Ahí está señora ¡Búkele! 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 Como ya no estamos trabajando Para el tribunal ahorita Ya no podemos Ya puede quitarse la casa ¡Búkele! ¡Búkele! Ahí está señora Porque la compañía Que ellos La compañía que tenía El recuento de los votos Que tenía las máquinas Y la tecnología Ellos cerraron A las 5 de la tarde De Persilvania vengo Miren De Persilvania De Persilvania De Persilvania Elecciones Esto esté mucho mejor Porque nos lo merecemos Como diáspora Como pueblo salvadoreño Gracias 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 doña Carolina Gracias No necesitamos 5 años más Porque hemos dado más Para ver qué votos tiene que dar Y no lo cansemos Tenemos que continuar Sigamos con eso Sigamos con la fiesta La victoria Ahí es señores Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Señores Acá salieron Y todo el mundo Salió original Como que nada Solo regalaron pizza Regalaron este Ey ¿Votaste pa? ¿Votaste pa? ¿No votaste? Ahí estamos Saludos te manda Acá Este Guanaco G Dice Saludos Ahí está Mira Charlie Te manda Saluditos pa Dice que Saludos Y un fuerte beso Bueno señores Para que vean Acá prácticamente Los corrieron Corrieron a la gente Corrieron más de mil personas Las corrieron Porque ya no los dejaron votar ¿Verdad? Ya no los dejaron votar Esto lo tienen que ver Las autoridades correspondientes Para que vean Cómo De la manera Que los trataron acá De la manera Que O sea Si aquí Solo faltó Que agarraran palos Y garrotes Y te dijeran Andate de aquí Porque Este Lastimosamente Así es que Los vamos Mi gente Ya no Ya no Ya Miren Acá está la policía Nos están diciendo Get out Así es que Los vemos Mi gente Miren Gracias Gracias a todas Las personas Que van a ver Este video De esta manera Los corrieron Acá En este centro De votaciones Acá En Long Island En Nueva York ¿Verdad? Ahí están Los policías Así es que Gracias a todas Las personas Que van a ver Este video Para que vean Bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¿Vamos a poner? ¿No?